Hola, soy Pedro Pablo Kuczynski, pero a los que lo queremos le decimos con cariño PPK. Nací en Lima, pero me crié y crecí en varias provincias del país. Pasé mi niñez entre Iquitos, Puno y Cusco por el trabajo social de mis padres. Mi padre era médico, curó la lepra y la fiebre amarilla, trabajando en los lugares más pobres y alejados de la Amazonía. Mi mamá era profesora de literatura y me inculcó la pasión por la educación y la música. Desde chico, PPK aprendió de sus padres que solo estudiando mucho podíamos progresar. Obtuve una beca para estudiar economía y política en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. A los 22 años, mi amigo PPK era un gran profesional. Regresó para trabajar en el Cusco como contador de una hacienda. PPK destacó rápidamente y a los 23 años fue contratado en el Banco Mundial, siendo el empleado más joven de su historia. En su meteórica carrera internacional, lo llevó a trabajar por todo Latinoamérica, Europa, Asia, África y los Estados Unidos, ganando mucha experiencia y muchas relaciones. PPK fue ministro de Energía y Minas y luego, desde el 2001, fue ministro de Economía y Finanzas y primer ministro del Perú, siempre pensando en cómo resolver la pobreza y hacer que el Perú crezca. Y mi amigo PPK siempre hizo todo con honestidad, por eso siempre tuvo mucho éxito. PPK es el único ministro que bajó los impuestos y aumentó los sueldos a los maestros y policías. Amigos, el principal problema que tiene el Perú es que nuestra economía se está frenando y eso afecta a los que menos tienen. Tenemos que distribuir más recursos en la costa, la sierra y la selva. Con menos impuestos, más empleo y mayor inversión en las regiones, yo sé cómo hacerlo. Ya lo hice antes. Confía en mí. ¡Bienvenido al cambio! ¡Presidente! ¡Nuestro Perú se merece un PPK! ¡Nuestro Perú se merece un PPK!